...se realizaron las elecciones internas del partido Acción Popular para elegir a su próximo secretario general. Al parecer, según una denuncia, han habido algunas irregularidades y quien está haciendo esta denuncia es el actual secretario general del partido, Julio Chávez, que también es alcalde de San Martín de Porres. Lo tenemos en línea justamente para que nos dé más detalles de las presuntas irregularidades que ellos han encontrado en este proceso y a quién se estaría beneficiando. Muy buenos días, señor Chávez. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Solamente para aclarar que no soy el secretario general, por lo contrario, soy candidato a la Secretaría General Nacional. Así es. Y como uno de los candidatos, usted considera que se han producido algunas irregularidades de un presunto fraude incluso en las elecciones. ¿Qué indicios tienen ustedes y cómo se está haciendo esta denuncia frente a las autoridades mismas del partido? A ver, el pasado 25 de septiembre, Acción Popular ha celebrado elecciones internas para renovar sus cuadros dirigenciales a nivel nacional, cosa que no ocurre hace más de siete años. Lamentablemente, los desencuentros internos no han posibilitado que el partido pueda renovar dirigencias y como consecuencia de ello carecemos de organización, carecemos de dirección política y se nos percibe como un partido desorientado. Frente a ello, la vocación de la militancia ha sido asistir a renovar las dirigencias en todos los niveles del estamento partidario han asistido a votar más de 20.000 corregionarios de todo el Perú para elegir dirigentes nacionales, departamentales, provinciales y distritales. Estamos a seis días de la proclamación y lamentablemente hasta ahorita no tenemos un cómputo oficial que por lo menos se acerque al 80 o 90% de aquellos que hemos asistido a votar. Nosotros la semana pasada presentamos unos números que corresponden a las actas que nuestros personeros habían recabado a nivel nacional que son las mismas actas que también tiene el Comité Nacional Electoral. Y hemos mostrado que nosotros tenemos una ventaja por encima del segundo lugar de casi 1.500 votos. Hemos obtenido el 40% de respaldo a nivel de todas las bases del partido. Pero lamentablemente hasta la fecha el Comité Nacional Electoral no cumple con transparentar los números y no cumple con terminar de resolver tres o cuatro apelaciones de mesas que están ahí pendientes de pedidos en las que se ha observado alguna irregularidad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lo que queremos llamar la atención es este hecho porque evidentemente estamos a seis días de la proclamación y no se le da predictibilidad, no se le transparenta a la militancia cuáles son los resultados oficiales y frente a ello surgen una serie de especulaciones respecto a manejos poco transparentes de este proceso. ¿Y qué tipo de irregularidades han detectado ustedes? Porque claro, una cosa es la demora en el conteo de los votos, pero otra cosa son las irregularidades. ¿Qué cosas han detectado ustedes? Fíjese, toda elección siempre es imperfecta, siempre pueden ocurrir muchas cosas en un proceso electoral que van desde errores que se pueden cometer al momento de llenar las actas o al momento del escrutinio, como situaciones fraudulentas en las que, por ejemplo, puede aparecer gente que ha fallecido y que vota. ¿No? Sorprendentemente. Esto ocurrió, por ejemplo, en una provincia de Jaén, en un distrito de Guabal, en donde aparentemente ha votado un muerto y en la que ha favorecido de manera significativa a otro candidato. Entonces, estas situaciones recientemente llaman poderosamente la atención y cuando nosotros somos dirigentes vamos a tener que poner disciplina en el partido para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Hoy lo que exigimos es que el Comité Nacional Electoral se pronuncie, como se han pronunciado ya los comités electorales departamentales. A la fecha, 21 de los 26 comités electorales departamentales, que para ser un símil, es como si fueran la función que tienen los jurados electorales especiales y las ODPs a nivel de un proceso general, ya han publicado sus consolidados departamentales. Quiere decir que ya tenemos números oficiales publicados por los órganos electorales del partido respecto a los resultados a nivel de los departamentos. Lo que tiene que hacer el Comité Nacional simplemente es sumar los consolidados departamentales y proclamar a quien, evidentemente, en todo momento de este proceso ha venido ganando las elecciones, que es la lista que yo encabezo. Y la otra lista, que es la que le hace la competencia, es la que lidera el señor Edmundo del Águila, ¿verdad? Hay hasta tres listas más. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque usted denuncia fraude, pero lo que ha sido denunciado también en los últimos días, en esta antesala de elecciones a la interna, es que se utiliza el clientelismo de parte de Acción Popular para llevar a cabo estas internas. El informe de Sudaca apunta a que usted ha utilizado este mecanismo para poder lograr votos a través de otro tipo de ofrecimientos. ¿Qué tiene que decir respecto de ello? A ver, yo soy alcalde de un distrito, de San Martín de Porres. Un distrito donde, evidentemente, he tenido un respaldo importante de parte de la militancia de mi distrito por un liderazgo que venimos trabajando no de hoy, sino de hace muchos años. Pero yo he ganado en la mayoría de circunscripciones a nivel nacional. Hemos tenido un triunfo contundente, inobjetable. Hemos ganado en provincia de la Amazonía, en provincia de la Sierra, en provincia de la Costa. ¿Qué clase de clientelismo podría ejercer yo a la interna de mi partido en circunscripciones donde no tengo ningún, digamos, si queremos llamar de esa manera, ningún tipo de poder político? Entonces, ¿no es cierto que varios de los militantes estén trabajando en la municipalidad donde usted trabaja? A ver, han votado 20.000 personas a nivel, en la interna de Acción Popular. Nosotros hemos recibido un respaldo de más de 7.500 votos a nivel nacional. No hay, pues, ni 100 personas trabajando en la municipalidad de San Martín de Porres. O sea, eso es totalmente absurdo, ¿no? Que por lo que estén afiliadas al partido, ¿no? Y nosotros tenemos una planilla de casi 2.000 personas. Entonces, eso es totalmente... Lo descarto, lo descarto totalmente. Bien, le agradecemos muchísimo. Ya está planteada entonces la denuncia que está haciendo y vamos a estar a la expectativa también para ver qué cosa es lo que va a resolver el Comité Electoral Nacional de Acción Popular. Vamos a...